Hola mi amigo Cleverson, ¿cómo estás pues? Bien 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 ¿Qué? Puchica Cleverson ¿Por qué lección vas? ¿Por qué lección? Mamá Cuando te preguntan por qué lección vas ¿Qué tienes que responder? Es mi papá No, mamá No Mamá No, es siempre Mame, mi, momu Es papá ¿Eso cuál es? No, no, no Esta vez, esta vez, ¿cuál es? ¡Cállate! Papá Papá Esa es papá Mira pues Cuando tenga, mira pues Cuando tenga una chibolita Y un palito de este lado Esa es la de papá Cuando tenga curvitas Esa es la de mamá ¿Oíste? ¿Eso cuál es? Ella tiene curvitas, mira ¿Cuál es? La de mamá ¿Cuál es la de la curvitas? Mamá Ajá ¿Y la que tiene chibolita? La que tiene chibolita y palito ¿De mamá? Papá Mira pues Este es un bombón Ahí explica Este es un bombón Cuando vos miras un bombón así Es papá ¿Oíste? No, pero como nos mostró Su avance Su avance El huequito Hola, ¿qué tal? Doña Estela, ¿cómo está? Sí ¿Todo bien? Sí Ah, qué bueno Yo hablo a los papás que acarren un poco de tierra Ah, sí, está bien ¿Usted está supervisando? ¿Usted no se maquilla, poña Estela? ¿Cómo que no? ¿Con la maquilla? ¿Cómo que no? No, hoy no Bien Me echó unos cachetes y me eché aquí ¿Aquí por qué me acabo yo de comer? Mi amor, al rato le enseñar Digo yo ¿Usted va a que le mandaron un set de maquillaje? Bueno, ya viste Ella estudió para eso Le puede enseñar Ok, doña Estela Fíjese que le queremos dar una noticia La suscriptora de Missouri Le mandó para que Le lleváramos a comprar el uniforme A los niños ¿Se acuerda que le dije allá? Entonces ya es hora Está bien Solo para que los arregle Y nos vamos Dejen de hacer eso Y al rato pues Eso es que ahorita no lo vayas a hablar ¿Por qué? No Hoy también se contestó Bueno, ahorita no lo vayas a hablar Hoy estaba tomando salméguro Para echarse un par de agüizos Un par de tragos Pues sí Yo no lo puedo decir nada Porque solo se ponía a hablar cosas Ah, no, no, no Tengo pena Va, vaya que me dije Va Entonces, prepare a los niños Vamos a la nueva al pueblo ¿Te hemos ido a comprar tu uniforme? ¿A vos te voy a ir aquí? ¿Sí? ¿Señorita los dos? ¿Hay desamento? ¿Este? ¿Este ven? ¿Sí? ¿Los dos? ¿Los dos ustedes? ¿Este no? ¿Este? ¿Este? Hola Vamos a ir al pueblo Ojos Ah, no sé Solo que una cosita aquí si no me puedo echar una cosita y no me puedo echar ¿Cómo? Es delineador ¿Qué más oye estela? Eso si no me puedo echar ¿Qué no se puede echar? Este Ajá, una pura puntita de aguja Es delineador Es delineador por aquí Ahorita le vamos a enseñar Muéstrele sus cosas a las chicas y le van a enseñar Bueno Agárrese así, mire, Génesis Así, mire Así, ves Cabeza Agárrese, mire, agárrese, cabeza Agárrese, cabeza Repite conmigo y dile Cabeza Génesis, así, mire Cabeza Qué bonita la niña Hombros Rodillas Pies Dígame Cabeza Dígame Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Pregúntale el nombre a cada uno ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oti Oti ¿Eh? Tierra ¿Eh? Ella ¿Yo? Cati ¿Usted? Ella ¿Eh? Que bonita ¿Y esta? ¿Y yo? Oti Oti ¿Y yo? ¿Cómo me llamo yo? Eso ¿Y ella? Cati Sí Eso Fíjese usted En el Cleverson En el Cleverson Solo le faltó a alguien Que le estuviera todos los días Y diciéndole las cosas ¿Verdad? Bueno Don Sabino ¿Cómo está? Todo bien ¿Todo bien? Todo bien ¿Se vino solo pues? ¿Encicle o lo vino a dejar el patojo? No Solo vino a dejar porque se dio malo De la muera Ni juega Y si se la quiere sacar No se puede O que se tiene bien Hasta que se le desinflame Sí pues Bueno ¿Ya va avanzando? Ya estoy llenando ¿Mañana termina? Mañana Comienza ya Formaletear ¿Puedo? ¿Puedo ponerla? ¿Sí pues? Ok Bueno Su sueño es maquillarse Doña Estela Mira pues Este en el espejo Este mire Es que el problema Doña Estela Que ella Como dijo Casi Padezco los nervios No se me puso Por ahora no mucho Ajá Ajá pero Ajá padece de luz Mírate la gente Pero mire pues Este es el líquido Sí El líquido No se echa abajo Solo arriba Sí Ajá El que estoy creciendo Es aquí abajo El de aquí abajo Es para Es lápiz Ajá Porque no le va a arder el ojo Por ahí está Por ahí está un lápiz Por ahí también Por ahí hay uno Explicarle de una vez Katy Esto es para esto Esto es para lo otro Ahí hay uno ¿Ves también? Pero lápiz Sí Sí pues Apúrase Voy a hacer Esta cosa Se le cayó Esta cuentecita ¿Ve? ¿Este? Aquí está ¿Ve? ¿Se puede componer? Ajá Aquí viene ¿Ve? ¿Qué? Yo ahí lo dejé De ahí cuatro Sí pues Bueno Aquí les estamos mostrando Lo que es el mostrador ¿Verdad? Ahí sí que cada video Es cada paso Que nosotros Les mostramos Ya don Sabino Está dándole Fíjese que las cosas pequeñas Por muy sencillas Que parezcan Son las más costosas Así como el piso Repello Este mostrador Porque se requiere Mucho cuidado Ya de él Le puede Podríamos decir Que le va a echar Una pequeña terraza Ahí ve Ajá Le va a echar Un pequeño mostrador Que le va a llegar Hasta como acabe Y ya le queda Este desayunador Pero súper hermoso Ya con el tiempo Pues esto va a ser repellado Y miren Cómo quedó Calidad Ellos vienen entrando Desde aquí ¿Ven? Y aquí tiene su Pueden colocar una mesa Sus víveres Sus gabinetes A futuro Todo lo pueden hacer acá Calidad está Y ya la ventana Yo creo que ya lo vieron Los suscriptores Y tenían razón Pero entró Ventilación A morir acá Entonces estamos aquí Ya continuando Con nuestro video Y Ya vamos a llevarnos A doña Estela Aquí en conjunto De sus hermanos ¿Verdad? Hola Hola Vanessa ¿Cómo estás? Bien Pasa adelante Oña Estela Solo jovencita Llévese a Cleverson Las piernas Para que usted vaya Desahogada Ahí está Ahí está Ya veo que sí Bueno Hacemos aquí Oña Estela Vamos a seguir acá Nuestro recorrido Bueno entonces Acá Ya van los niños Aquí va Oña Estela Hola Oña Estela Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Potenta? Ontenta Acabarles Hola Hola ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí? ¿Estás bien? ¿Encina pasión? Sí ¿Cómo vas ahí si lo vas? Sí Hola Hola Sí Cati Hola Cati Hola No pesa la voz ¿Ustedes como ¿Qué más? Ah La ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes como Como mujeres ¿Qué opinan? ¿De que a Estela le gusta Sobresalir? ¿Le gusta Ponerte guapa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De que es muy bien Porque una mujer Siempre tiene que Tratar la manera De salir adelante Mantenerse limpio Uno pues Y también El lugar Y tratar la manera De arreglarse Lo mejor Que pueda uno Aunque no Con gran cosa Pero siempre Tiene que estar Uno arreglado ¿Qué fue? Eso Oña Estela ¿Qué se puso? Yo Yo Digo Que Eso es bien Importante Yo siempre he dicho Que cuando O sea Uno de mujer Tiene como Más facilidad De ponerse Muchos más Accesorios De arreglarse De peinarse Porque hay Muchos más cosas Y también A mí me gusta Yo siento muy bonito Cuando alguien anda Bien arreglado Sí Yo miro Que otras personas Saber por qué será ¿Verdad? Pero Al menos yo Cuando miro A otra mujer Maquillada Yo miro Bien bonito Su maquillaje Y que A mí Me da el maquillaje Pero cuando Yo me maquillo No me gusta Porque me mira Bien Usted le va Hacia él Le va cualquier maquillaje Lo que pasa Que como usted Es blanquita Y yo Sí Yo a veces Me pongo a pensar Que cuando uno Es así De piel morena Como que Cuesta Un color así Bien fuerte Como que No A mí Me cuesta Maquillarme Porque yo No me echo Base Ni nada Solo me echo Sombras Ni yo No me echo Porque yo digo Que si me voy a echar Me puedo echar Mucho A uno Me va a quedar Bien Entonces ¿Para no me echo? Sí O tal vez Uno se deja Ahí Demasiado Ya Cuando Uno va a salir Van a decir Que uno Se 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 pura manzanita baña estela y usted baña estela porque es que le gusta maquillarse siempre me ha gustado pero como no tenía yo la oportunidad de tener pinturas y se me dio dije de repente voy a ir a ir que me regalen pinturas para pintarme y mira Dios la escuchó me escuchó y le oyó el corazón a la persona y ella me mandó si que sueño verdad y gracias a esta persona que le hizo realidad su sueño de que usted quería maquillaje y ve y lo está aprovechando porque hasta se pintó los labios mi amor hoy labios rojos y mire y que bonita la luz en los aretes doña estela ajá ahí está Cleverson la Vanessa va aquí sentada a la par de mí ya van a ser los 15 años de la Vanessa ya casi ahí se tiene que poner su vestido doña estela mi amor mi amor ajá si ahí doña estela se va a poner un vestido bien elegante doña estela ese día también se va a maquillar mi amor vaya pues ajá bien maquillada y Cleverson es el caballero 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 de la quinceañera vaya pues con su corbatía caballero caballero rosa ¿está contenta? ¿está contenta así? a ver si la voy grabando caballero de la bolsa sacaré estos quince años fue Vanessa bien bien diga ¿quieres fiesta? sí ¿qué quieres? ¿baile o culto? vale vale ¿baile? ¿baile? a ver si se mira ahí no, baile no quiero yo porque yo fui a la iglesia de Costa pero no me gustó el baile no me dejaron no me dejaron ir al baile ¿usted quiere culto? sí porque no me acostumbraron no me daban permiso para ir al baile porque yo no sé bailar no me gusta el baile después se ponía la Vanessa se ponía no, se va a poner su vestido le va a ser tatarán a Noah ese sería casamiento no, así como bailar ¿y quién sería el caballero de la Vanessa? Cleverson Cleverson ¿quién sería el caballero de la Vanessa? ¿quién sería el caballero de la Vanessa? a ver doña Vanessa ¿quién sería? doña Vanessa ¿quién sería? doña Estela ¿quién sería el caballero de la Vanessa? debe ser este el Cleverson ya está elegido bueno bueno entonces como dijo doña Estela ya ya está elegido el Cleverson ¿verdad? de caballero bueno bueno entonces yo creo que como dijo Nelson en verdad ya van a ser los 15 años de Vanessa y ella está muy emocionada con su pieza que quiere que se le se le haga Vanessa también aquí va la bebé bien feliz ¿va contenta? sí no se mira usted no se mira no se mira más bien ¿usted está feliz? diga sí pues voy la mano sí 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 ah va sí dice la ven y de mí 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 entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos en la próxima adiós doña Estela adiós adiós adiós